Hemos visto que el modelo económico del masismo ha fracasado, tanto el de Evo Morales como el del señor Arce Catacora. Los dos últimamente han salido a proponer al país que se levanten los cupos de exportación. Antes del gobierno del MAS no había cupos de exportación, fueron ellos los que implementaron esa medida. Y sin embargo, hemos retrocedido en cuanto a la gran producción agropecuaria con respecto del Paraguay, por ejemplo, que hoy exporta más productos agrícolas, agropecuarios, que los bolivianos cuando hace 15 años atrás el Paraguay exportaba mucho menos que los bolivianos. Esa consecuencia la hemos pagado hoy. Vamos perdiendo el mercado, hemos de alguna manera atrasado el desarrollo de la parte oriental de nuestro país y ahora está implementando las políticas que desde la derecha le veníamos exigiendo hace más de año y medio al señor Arce Catacora como que se pueda introducir el mejoramiento de las semillas para mejorar los niveles de producción por hectárea en el país. Le hemos pedido de que levante los cupos de exportación que le habíamos dicho y le habíamos dicho de que abren, le den seguridad jurídica al empresariado. Hoy, como si fuera una idea de ello, como si fuera parte de su modelo socialista, cuando sabemos los bolivianos que hace 15 años, 16 años, este gobierno precisamente lanzó este tipo de propuesta para que se corten las exportaciones, para tener controlado a los productores del oriente boliviano sobre todo y hoy quiere implementar como mecanismo de salvataje de la economía del país. Entonces, es la evidencia clara de que el masismo nos llevó a esta crisis económica. El masismo nos llevó a estas consecuencias de tener un alto índice de desempleo y de empleos precarios porque el masismo, sencillamente, en su modelo económico, pensaban que podían generar riqueza y hemos visto que ha sido un fracaso. Hoy, los dos, Arce Catacora y Evo Morales, adoptan las medidas de la derecha y queda por sentado que las medidas que plantea la derecha son las que realmente generan riqueza para los bolivianos.